Hola tesoritos Oigan, como ven de que Este Me quieren cobrar 17 mil pesos Por Por como se llama Por sacar el bochosaurio Por sacar el bochosaurio Me quieren cobrar 17 mil pesos Y saben lo que hicieron los policias Para que vean ustedes nada mas Como esta la corrupcion Como son de corrupción De que Me quieren cobrar 17 mil pesos Y estan diciendo que supuestamente Bebesaurio andaba manejando Este El carro Y bebesaurio en ningun momento Andaba manejando el carro Lo que pasa es que el Este Como ustedes lo vieron en el video Bebesaurio no estaba manejando el carro Yo lo estaba remolcando Entonces no le estan cobrando la multa Como si yo lo estuviera remolcando Estan cobrando como si el Este Como si el este Anduviera manejando Y otra cosa Que en el dictamen Supuestamente le pusieron Que bebesaurio traia Este Como se llama Traia ebriedad incompleta Le dije Y en que se baso El policia Para decir que traia Ebriedad completa Incompleta En que se baso En que traia una caguama Le dije Porque para empezar A bebesaurio no le hicieron Ningun dictamen No lo llevaron con ningun medico Tampoco le pusieron El alcoholimetro Entonces en que se estan basando Y a la chava Dico No pues es que la verdad No sabria decirte Le dije Pues es que ahi esta Le dije Entonces le dije Esta mal La forma en que me estan Tratando de cobrar Esto Le dije Porque no es asi Y luego me dice Pues no la verdad No debio No te debes de cobrar eso Si Si en realidad no esta Este Si el no anda conduciendo Porque Y le dije Y todo esta grabado Lo bueno que todo Esta grabado Lo bueno que todo Esta grabado Este Y Y pues ya hablé Con un licenciado A ver si Dijo que el me va A echar la mano Pero Vamos a ver Que pueda hacer Te solito se Este Nada mas les digo Para que Se pongan listos A la hora De que ustedes Les Les hagan una infracción O les Les levanten su carro Que sepan Bajo que cargos Y que sepan Este Por que Les estan haciendo Esa Esa Esos Cargos de transito O cosas asi Ok Bueno Nada mas para que vean El abuso Mira Y Y como me regañaron Porque empece a grabar Desde ella No me No me No me No me quitaron el café Osea Con tal de Que Dijo Borre el video Y que no se que Le dije Ay disculpe Y yo no sabia que no se podia grabar Le dije Como No tiene ningun señalamiento Ahí donde dice que no se puede grabar Pues yo grabé Y entonces Yo iria incontenta Ya saben Grabando Y me Dijo el Dijo el oficial Y el de Reverse Y dijo No Borre ese video Por favor Borrelo Borrelo Bien desesperado Y ni se acordaron De quitarme De este Pues le agregué Me lo voy a llevar Para que se No vas por mamones Para que gasten También ellos Bye